largaron resueltamente asume el comando por el lado exterior de la pista número 3, corre con ventaja sobre el número 1 faltan 100 metros hay lucha en la vanguardia entre el 1 y el 3 50 metros finales ya dominó el número 1 con ventaja sobre el número 3 y cruzaron el disco